Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Seguimos otro episodio más. One Shiba, kawapoti, we are... Te lo dije, estoy jugando por la tarde, después de jugar por la mañana. Voy a cargar la partida, ya sabéis, nos sale ahí el aviso, a ver si no hay cola de espera. Venga, chao, nos vemos dentro. Ay, entró. Ha costado, ¿eh? Está lleno. Y en otro, en otro me hace crear un personaje nuevo. Mirad ese cómo va. Al final, lo he vuelto a intentar y he entrado solo. La verdad es que ya tiene que ser, es que tenemos personajes que he creado. No hay que crear más, pero al resto sí. Dale, ahí. ¿Esto qué era? Ah, ya está hecho el carbón. Me lo pillo y ahora puedo coger y hacer esto, todo, unos 26. Ostras, ¿cuánto gasta, tío? O sea, dos. ¿No? Para hacer uno... Gasta tres, chaval. Pues no tengo tanto como yo creía. Voy a tener que coger más. Pues voy a mirar un rato aquí. ¿Esto qué era? Estaría bien lo de las paredes. Voy a coger madera. ¡Hostia! Que no me lo doy, que no me lo doy, tío. Que no me lo doy. A ver. Ahí. Y piedra. A ver si así lo coge. Vale, vale. Vamos a ver a la luz. Creo que tiene ciclo día y noche. ¿Qué será ese rayo rojo? Vamos. ¿Eh? Nivel soy. ¿Dónde lo veo, tío? No lo veo. O sea, aquí sin tanto no lo puedo ver. Ocho y treinta y seis de la tarde. Cuarenta y nueve de pin. Y si no llega a C, me agacho. Pues no digo la N. Luz. La I. A ver. Vale, comida guapa y bien, tío. No veo mi nivel. Ah, aquí. Level tres. Vale. ¿Tengo cosméticos? ¿Esto qué es? Ah, esta me la dieron. ¿Y para qué la quiero poner? ¿Y este qué? Comprarlo, entiendo, ¿no? Vale. No. Me da igual. Escape. Eh. Pero. Vale. Que no me he puesto nada. Si no tengo equipos y por tener no llevo ni pantalones. Quiero hacerme. Mira, siete puntos. Quiero hacerme la. La caja. Esto. Vale. Dos, tío. Pero me lo voy a hacer. Venga. Cinco. Me voy. Escape, escape, escape. Y a ver. Y ahora era la B. Le doy al botón derecho. Le doy a la puerta. Está con una moto, tío. Quería ponerla aquí, pero no puedo. Ahí no puedo. Es que no sé si luego me pondré aquí. Parece. No me mola, ¿eh? Lo he puesto mal. Ahora voy a ponerla ahí. Vale. Y ahora quiero poner pared. No, quiero hacer una puerta. Granices. Que no. Muros. Interior. Puerta. Ahí está. Puerta. Vale. Frame. Paredes. Aquí sí puedo, tío. Por aquí no. ¿Ves? Ay, por la cacharra esta. ¿Y esto tiene que dar fuera de la base? O sea, aquí no puedo poner nada por esto. Y aquí tampoco. Tampoco. Pues, ¿qué quiere que te diga? Pero no mola. O sea, lo tendría que poner aquí. A ver. Con la alta. Pero voy a quitar la tacla. No puedo hundirla más tampoco. Bueno, y si lo hago gordo. Y ya está. Aquí nadie puede entrar, ¿no? Voy a poner una aquí. Qué mal, gente. Pues. Estoy matando para. Pon paredes por donde puedas. ¿Qué he hecho? Ahí. Venga, una. Digo yo que luego se puede romper. Que le ha dado muy rápido a ponerla. Es lo que he entendido yo ahí. Aquí puedo. Y aquí, aquí no puedo. Porque tiene esto. Pues. No mola. Porque ahora queda abierto. Claro, tendría que poner. Uno aquí. Que no puedo. Porque hay esa roca ahí. Voy a quitarla. Me he equivocado de tecla. No se ha dado cuenta. Coge eso. A ver ahora. Vale. Rápido. Construye. Vale. Lo que pasa es que aquí no voy a poder poner nada. Ahora podré poner aquí pared. Y aquí. Y aquí. Bueno, al menos esto lo tengo cerrado. Pero. ¿Qué hago, tío? Buena suerte. No me di cuenta. De que me podía pasar esto. Pues le pongo el muro así, ¿eh? En serio te lo digo. Hago así. La gente va a poder saltar igual. ¿A que sí? Overlapse. 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 O hago así y le pongo paredes. A ver. Que no se meta en el terreno. Ahí. Y ahora hago aquí. Voy a quedar sin madera al final. Y le meto aquí. Aquí. Y aquí. Aquí ha molado. Claro, no voy a pensar yo esto. Que lo tenía que haber bajado un poco. Bueno, ahí queda cerrado. Nada. Para afuera. Dos. Tres. Cuatro. Muy frecuente. No tengo materiales. Pues dilo antes. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿A quién me manda? ¿Quién me voy a matar? Así que otro día. Dale, ya tengo la misión. ¿Qué quieres? ¿Qué ha? Oye, mira. Me han puesto eso ahí. Al lado de mi casa. ¿Y por qué pueden construir tan cerca de mi casa? Porque mi territorio está ocupado. Tío, me lo han puesto entero, tío. Me lo han puesto al borde, ¿eh? ¿Eh? Vale, vale. No pasa nada. La carga de texturas la tiene un poco muy cerca. A ver, cierro la puerta. Y ahora, en la B, construye un disassembly. ¿Qué es aquí? ¿Y qué es aquí? ¿Furniture? No. Facilities. Funcionales. No, 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 no. Estaba aquí. Ah, bueno, son chiquitines. Con lo cual. Nice. Vale. ¿Qué le da la junta? Ah, vale. Vale, vale. Me voy a hacer una cama, tío. ¿Qué será si me matan? A ver, B. Furniture. Está cerrado. No está adhesivo, además. Fuera. Voy a usar esto. Escape. ¿Qué puedo romper? Jack. Vale. Rómpelo. ¿Y esto? Y una rapadora. O sea, esto se rompe, ¿no? Esto es material. Esto no lo quiero romper. Vale. Ay, mira. Jota. Completado. Ah, y tengo que darle a Klein. Experiencia. Dinero. Y aquí tengo algo. Dame. O sea, si no hay, me queda, tío. Vale. Usar el teletransporte. Y aquí hay un montón de cosas. A ver. Mira, level 4. Un montón de experiencia. ¿Algo más? No. Entonces, ahora. Si le doy aquí. Y le doy aquí. ¿Tengo puntos nuevos? 9. O sea, un nivel nos ha dado 2 puntos. No. Miento. Tenía 7. He gastado. 4, 2, 5, 4. Vale. Voy a coger... Yo quiero armas. Ahora mismo quería armas. Infraestructura. Craftear. Esta ya la tengo hecha. Sería esta. Sí. Y lo básico. O sea... Y claro, tendría que aprender a hacer munición para mis armas. Ya está. Con esto tenemos algo hecho. Y ahora... Esto no sé qué es este. Ah, para cocinar. Pues esto es que no me veo apurado. No lo hago. Vale. Esto ya lo aprendí. Que no lo he hecho todavía, ¿eh? Esto me da igual. Esto me da igual. Y aquí podría hacerme la cama. Sí. Pues me voy a gastar 2 puntos. Mira, eso es para expender el territorio. Si lo permite. Claro. Esto es gastarte los puntos. Y a lo mejor luego no te puedes expandir. Claro. ¿Qué hago? Voy a hacerme la cama. No sé si es de adorno. O es... Si me muero. Como no lo sé. Me la hago. Si lo dejamos en los comentarios. Que no te hace falta. ¿Qué es? Cama. Ay, que me falta la del pegamento. A ver. Vamos a hacernos... Hola. Hola. Estructuras. Quiero hacerme un cofre. Creo que más me puedo hacer. Privado. Vale. Pero esto a lo mejor es para PVP. Es que no me dejabais ni mirar. Me muerto aquí. Y ya está. Ay, pegadín. Venga. Escape. Escape. ¿Qué pasa, tío? Escape. ¿Quieres usarlo? Vale. Y guardo esto. ¿Cómo lo hago? Así, 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 así. Y de aquí... ¿Esto qué es? El SMG que no llevo. El SMG que no llevo. La pistola me... Voy a ver si me la puedo hacer. No lo sé. ¿Esto qué es? Gasolina que no tengo. Estos son los materiales. Bueno, no puedo llevarlos. ¿Esto qué es? Para nula. Espero completar misiones. Claro, es que si me matan, ¿qué pasa? No, esto no lo puedo dejar. Pierdo todo. Mira, semillas fuera. Que lo ocuparán. Energía. Es un material. A ver si me hago el arma. ¿Cómo me hago el arma? Facilities. Suplice, no. Gear. Y fornace. Y disassembly. O sea, que yo me tendría que hacer es este. Y no puedo porque me falta cobre. Pues ahora mismo no voy a por cobre. Sé que necesito. Pero como no he picado más de esto... Ah, sí. Ahora me voy a matar. Voy a matar. A ver. Chequear mi mapa. Chequear el mapa. Dar a la J que algo he hecho. Mira. Todo. Excelencia. Ah, va. Dame todo. Me voy a matar algo. Y listo. ¿Qué pone ahí? Ah, vale. Cuando estás en casa... La sed y el hambre... Te baja un 80% más lento. Eso está bien. Hola. Toma un headshot. Dame, dámelo todo. Voy a ir... Donde antes. ¿Qué level era? Dime el level. ¿Qué es eso? Level 3. Ah, que va. Tengo una misión ahí. Voy. Voy corriendo, tío. No está. Es más, puedo llevar el... El hacha... Y pararme a coger un poco de esto. Así... Como que no quiere la cosa. A ver si... Vamos. Uy, mira ahí. El idiota. El 3. Snake. Esto va. A ver, a ver. Ya este level se me queda pequeño. Si antes con level 2 los mataba bien. Bueno, con level 3. Perdona. Nada. Voy a entrar aquí. No. Pues me voy. ¿Y ahí? Ahí puedo entrar. ¿Pero habrá algo? Ah, mira, pegamento. Eso es lo que necesitaba, ¿no? ¿Qué ha sonado, tío? Mira que de mierda. Directamente. Bueno, de fútbol. Entiendo que esto... Una jeringa. Ah, es que hay cosas por el suelo. Vale, vale, vale. Muy pa' allí. Ostras. Voy a bajar. Si me mato, mira. A ver si sabemos qué pasa si no tienes cama. A ver. Tira. Si es que este aquí me tiene unas piernas de acero. Ay, qué pantorrillas. Ay, qué culo. Vamos. Red, acá en mi territorio. No, a mí me da igual. Este es casa hecha por un jugador. Está chula. Sí, ¿no? Por la base. Sí, sí, sí. Es la casa de alguien. Hola. Mira, le ha puesto ventana. Ya lo he hecho más chulo que yo. Yo he hecho un cuadrado para ver. Para tener algo cerrado. Luego ya... No sé, es una beta. ¿Qué quieres que te diga? Mira, cuando el juego salga. Pues entonces es una casa chula. Ahora mismo... No pierdo el tiempo. Quiero ver el contenido. Luego lo básico voy rápido. Dame más vallas. Venga. Es gratis. ¿Qué suena? Un ciervo. Lo necesito para hacerme pantalones. ¿Dónde está? Míralo. Calla, calla, calla. Me ha visto, tío. Me ha visto. Me ha visto sigilo. ¿Me verá la luz? No creo, ¿no? Que ya lo habían hecho tan... Toma. Hago tiros. No, que esto no es tu WP. Mira, ya me puedo... Ah, mi flecha. Ya me podría hacer unos pantalones. ¿Qué es esto? Más cobre. Tres, que al final me lleno con... Con peso. Mira otro tío. Inkyu. Pues otro tío, ¿no? Muy bien un zombie. Hasta luego. ¿Por qué no lo roteo, chaval? A ver. Ponto aquí. ¿Y por aquí? O sea, la casa tiene... Ah, ja, ja. ¿Qué quiere una pistola? Y es la carcasa de la pistola. A ver. Trae. Oye, hay luz. Para ver aquí más gente jugando. Y están los servidores ya petados. Cosinas, coges. Ay, mira, una chaqueta. Me he equivocado. A ver. Una chaquetita. Esto que tengo, 109... No. No la veo. ¿Qué es cosmética? Tampoco. ¿Qué es? ¿Material para romper? ¡Ah! Me emociona, pana. A ver, anda. Sube. Podría subir automáticamente. A ver, anda. Ay, qué bonito. Aquí, sin embargo, no hay nada. Hay un cofre. Aquí sí hay. Aquí hay luz. He cogido un boost de crítico. Y tres chaquetas. Pero no de las de... A ver. Que voy a donde me manda la misión. Que me enrollo más que las personas, tío. Bien, directorio de Echenko, bla, 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 bla. Culpa ahí. ¿Qué me manda ahí? Llevaré pocas flechas. A ver. No. ¿Y esto puedo beber? ¿Me puedo beber? ¿Me puedo enfermo si bebo este agua? A ver, bebe. ¿Qué? ¿Y dónde se ha causado? Ah, hay agua sucia. No va a parar de coger agua hasta que le diga. Entiendo. Ostras, si va subiendo el peso. Deja de coger agua. ¿Y dónde está ese agua? O sea, si yo la quisiera tirar ahora mismo. ¿Aquí? Ah, pues sí. Menos 300. Me enferma, me enferma. Claro, aquí voy a necesitar el horno. No se me ocurrió, tío. Mientras tenga agua y comida, no gasto puntos eso. Hola. Ey, mira, que este tío es que es chulo. ¿Qué es esto? Este ha capturado uno chulo. Lo mío es una mariposa que ni siquiera sé si tengo. Yo tengo algo ahí dentro. No tengo, ¿verdad? Ah, necesito ir a la ciudad. Vale. Ni lo había leído en el anterior vídeo. A ver. Es que... No me entero bien. ¿Para qué es esto? O sea, creo que es como los ecos de The Division, pero... Ahora la N, coge. Si le doy aquí, me marca los materiales. Ahí, pues mira. Sí. Ah, lo coge todo. Lo coge todo, tío. Trae, trae. Munición. ¿Esto qué es? A ver, le doy a la Q. No me marca, pero me coge el look que hay por ahí. Si le doy a la F. A ver. Una pistola. No, pero me dio adhesiva. Me puedo hacer la cama. Y ahora me manda... Encuentra... Ah, estoy buscando cofres. Encuentra el cofre a 80 metros. ¿Por qué hay un zombie? A ver, tío no te acabo de matar. Es que yo he oído algo, tío. No sé el qué. Otro ciervo. Me le di, eh. Se quería escapar. Bueno, yo creo que ya rompiendo las camisas esas que yo me emocioné, ya tendré para hacerme pantalones. Y la carne cruda, tampoco me la podré comer, obviamente. Menos 300. Si al final, en cuanto se te gasten las cuatro latas... Ves aquí. Y las botellas de agua, que me deben quedar dos. Como mucho. Nada más. Bueno, el cofre. ¡Ey, un okomoto! Otra, eh. Hola, Snipe. Y yo, Alex. A que vaya ahí. Tendré que entrar. A ver. Tira. ¿Y aquí? Aquí acabo de estar, ¿no? Sí. Tira para acá. Mira aquí, Mary. ¡Ey! Hola, eres un NPC, ¿qué quieres? Háblale a la mujer extraña, claro que sí. ¿Qué quieres, Mary? Te quita las manos a tus cosas, es mío, tío. No veo tu nombre en ellas. ¿Lo que dice él? Oh, que soy muy valiente para alguien que no tiene un arma. ¡Dale! ¿Es ese cero en tu boca? Interesante. Pensaba que era la única Mayfly. No, no eres la única. ¿Qué quieres? A ver. Soy Mary. Vení aquí para investigar una deviación que ha causado problemas. Creo que está conectado a un monolith de la monolife recientemente. Muy bien. También he estado cerrando desvecciones de esas. No me digas que vas a intentar tomar una deviación poderosa. ¿Ahora un devianto normal podría te despegar un paro de la noche? Sí, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ay, me va a dar un esquema. ¿Qué? Vale, tengo que hacer el blueprint que me manda. Gracias, maja. Una escopeta. Gracias, maja. Bueno, a ver. Otro. Y el que tengo ahí. Y el que me he gozado. Solo para ser segura. Es mejor no compartir todo lo que sabemos con esa mujer. Especialmente sobre Metsuka. Ese blueprint es muy híbrido, pero. ¿Qué es esto que es, tío? ¿Lo voy a la co? Sí, que me vaya a mi casa. Ya lo sé. Vete a tu casa y hace lo que te está mandado. Ya lo sé, pero. Quería ir a la ciudad, la verdad. Ya que estoy a desbloquear. ¿Cuál era? Era esta. Me queda de camino. ¿Puedo hacer una marca? Era esta, ¿verdad, chicos? Era esto, tío. Era esto. Vale. Pin. ¿Y por qué voy a pegar ese pedazo rodeo? Si no tengo... ...monto. Yo voy por el medio. Ahí está. Corre, anda. ¿Y ahí? Oye, pero las vallas... Me acabo de burlar. Si las puedo comer, ¿no? No, tampoco. Y se pudre. Se pudre la comida. Está bien, pero... Mira. Trae, trae. Esto lo voy a tener que romper todo. Mira, está dentro de una mariposa. ¿Dónde está mi mariposa? O sea, yo la he perdido. O la dejé en la base. No soy consciente, tío. De haber dejado... ...una mariposa en la base. ¡Yeehí! ¡Hola! Mira que hay un zombie por ahí. Eh, paso. Paso, tío. Me tiro para ahí. Ay, no, al cervante yo no la mato. Es que es muy pequeño. Un zombie. Dos. Ah, a ti te ha matado machetazos. A ver, el arma que llevo es una mierda. Porque si no soy capaz a matar a un bicho de level 1 de un golpe... ...tengo que hacerme una nueva, tío. Así no se entera. Voy a darle por detrás. ¿Qué tiene en la cabeza, tío? No, menos. No te pongas a cero ahora el chulito. A ver si puedes entrar aquí. ¿Me puedo llevar un coche de estos? ¡Hala! ¿Te cogeo? No, no lo teo. ¿Qué tienes? Ah, no te lo suelta el loot. Vale, esto es la casa de un jugador. No puedo usar nada de él, ¿no? Ellos tampoco podrán usar lo mío, entiendo, pero... Digo. Ya que si te entran a casa, por eso la gente... ...estamos en servidor PVE y no cierra la puerta, porque... Pero bueno. Sí que me gustaría ver uno que tenga esto un cofre. Y el cofre no lo puedo abrir tampoco, ¿no? Vale, guay. Eso quería saber. Mata, mata. Si él lo recoge, desaparece, ¿no? Sí. Mira, ahí está la ciudad. Esta es la casa de otro. ¿Qué carro lo hacen tan cerca de lo que no es de... ...de jugador? Esto no, esto no puede ser de alguien, ¿no? ¿Sí? Pero este, ¿cuántas horas le ha metido? Pero... Está la peña, macho. O sea, que me he perdido. Eh... Hola. Está mirando a ser a mi base, donde me manda la misión. A ver, quiero desbloquear esto. Esto. Es que no la tengo desbloqueada. Maxi... Un momento. En el mercado de Meyers. Esto es el mercado de Meyers. Esto. Sí, ¿no? ¿Tú quién eres, chaval? Shop. ¿Qué vendes? Comida. Que tú vendes comida. Vale. Hostia, qué tiro me ha pegado, chaval. ¿Y este qué quiere? Nada. No puedo andar. ¿Qué ha pasado? ¿Y este? Severín. ¿Qué tienes? Cosas que no sé qué son. Ah, mira. Este te pide las monedas esas que... No tengo. Vale. Ah, me atasco, tío. ¿Este venderá comida? Hola. ¿Qué hacemos? Bueno, estos bienes son inusuales. Qué bien. Coge lo que quieras. Vale, vale. Que sí, que sí, que sí. Que me quiero ir. Hasta luego. Que te quiero comprar. Que no sé lo que vende. Vende escuadros. ¿En serio, tío? ¿En serio? No hay un vendedor de armas. No hay un vendedor de armas. O sea, ¿no? Porque los vendedores que marcan, los marca ahí. Si le doy agua aquí a Zoom. Zoom ahí a saco. No puedo, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué hable aquí con no sé quién? Este es otro tío. ¿Qué hable aquí con no sé quién? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago, tío? Control. Track. Ay. Track. No, yo creo que es. Ey, ey, ey. Tranquila, tío. No. Aquí dentro. Voy a subir gente a ver si está. Ariesgarla. ¿Ha aparecido ahí? No. Me dice la gente, me dice tal. Bueno, voy a hacer la misión que tengo. Porque si no me estoy liando. Tengo vueltas como... No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero no, no te tires al loco. A ver. Venga. Voy pa' casa. O a los 300 metros que me manda. Que es para hacer... Que me teletransporte. No, bueno, voy andando. No sé qué ha dicho el tío. Sinceramente, yo no sé si estoy hablando todo el rato para la gente, ¿sabes? No tengo ni idea. Tengo que ser F5, ¿no? F5, hola. ¿Ves? Me voy a teletransportar, gente. Soy un vago. Ya está. Soy un vago. 200 metros. Pero no me apetece correr más. Que me queda poco. A ver. Esto es mi base. Me quedé sin techo. O sea, sin materiales para el techo. A ver. Tira para acá. Vale. O sea, todos los materiales los rompo para conseguir materiales. Entonces, si yo lo diase letal y le diase assemble, me da toda esta mierda. Perfecto. Fuera. Ahora, quiero hacer... Espera un momento. Ya que estoy, cojo esto. Hazme más de estos. Vale. Me falta carbón. Ya lo he visto. Ahora, quiero hacerme el de gear. Que sería... Facilities. Suplice. Esto no lo tengo hecho, tío. Voy a hacer este. No gusta mucho. Pero voy a poner ahí. Este aquí. Y me quiero hacer la cama. Porque es que me hace ilusión. Aquí la pongo. Pero así no. Ahí. Vale. Y ahora quiero hacerme el otro que me pira. Que me pira. Que me pide. Este. Que voy a poner al lado. No son iguales, ¿no? Dejar un espacito ahí. No, por lo tanto no. Tanto no. Quita ahí. Frena. Frena, Manolo. Quita ahí. Dios. Ya tengo una misión hecha. Vale. Un lock. Vale. Que me haga un arma. Quiero hacer una pistola, ¿no? Hombre, esta molaba, tío. Pero es la misión que me pide. No sé qué hacerme. Una pistola o la escopeta. Hombre, la escopeta va a hacer más daño. Pero ¿será más cara la munición? Tier 2. Ya, claro. ¿Y qué materiales pide esto? Insuficientes materiales. Materiales insuficientes, me dice aquí. Vale. ¿Pero qué me estás pidiendo, tío? Ah, que tengo que ir eligiendo. Ah. Ah, 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 ah. Vale. Vale. ¿Y esto será más barato? De tier 1 esto pide 6 y 4. Y de tier 2 esto pide materiales que no tengo. Voy a empezar a hacerme esta. Venga, me hago esto. Craft. Me hago esto. Que tengo más de esto, ¿sabes? Y craft. Y me hago una pistola. Muy bien. Y me la equipo como primaria. Listo. Y ahora quiero hacerme una armadura porque voy en calzoncillos. Gracias. No sé. 101, 115, 101. Estos. De tier 2. No voy a tener materiales. De tier 1. Hostias. No tengo. No tengo de esto. No tengo high. Entonces el otro me dio... Ah, me dio tela. Necesito cazar más. ¿Y munición? ¿Dónde se hacía la munición, tío? Aquí. Weapon. Armor. Power. Calibration. Ah, que le subo de nivel. Pagando, ¿qué? Materiales y dinero. Aquí te pide todo. Materiales y dinero. ¿Y con esto con munición? Sí. Quiero hacerla esta. Y quiero hacerme... Pues no puedo hacerme más que dos. O sea que me hago dos. Mira, puedo hacer una venda de cura. Un cebo para peces. Un usurrador. Dame. Vale. Siete balas. Siete balas. Siete balas. Siete balas. Dame un momento. Vamos a carcer el tejado. ¿Ves? Oh. Nueva especialización. Viste que entré aquí. Es que me ponía derecha, tío. Eso es la izquierda para mí. Y que me especialice. Cada cinco niveles puedes desbloquear una nueva especialización. Elige una de las cuatro. Anda. Vale, pero este me diría igual que tenga más duración. Este sería la nueva fórmula. Activar el filtro de carbón. Cuando un ítem está en tu mochila, te da un 30% de obtener una porción de agua hervida. Agua pura. Cuando coges agua, con un jarrón de estos. Esto es para saltar más. Y esto es para coger más. Voy a coger esta. Ahí ya está, tío. Quiero salir. Si es que quiero... Ahí. ¿Cómo voy de inventario? 40%. Debería dejar el agua. Que me ocupo un montón. Ya está. Lo que más pesaba ahora mismo. Y tampoco la puedo... La puedo hacer, gente. Me voy a ir a hacer... Vale, creo que ya voy a ir dejando el vídeo porque no puedo estar ya mucho más aquí. Y no me quiero meter en la misión. Así que lo que voy a hacer es fuera ya de cámara, pararme a coger materiales, para llenar esto de materiales, desbloquear lo de la cocina. Y así ya en el siguiente vídeo directamente nos vamos ahí a pegar tiros. Me hace ilusión ahora mismo pegar un tiro con la pistola antes de despedirme. Cache la mar, que paso me lo ha hecho. Aquí siempre hay un zombie. A ver, míralo. Tú, idiota, toma. Bueno, si es de nivel 4. Pero yo podría que con la ballesta os mataba mejor. O sea, 6 balas para matar 2 zombies. 3 por zombie. ¿Y dónde tengo la ballesta? Vale, voy a poder llevar esto. De secundaria. Ahí, las dos. Les llevo todo, ¿no? Les doy la rueda y voy cambiando. Así, por ejemplo, a ver. Contra una de estas. Level 4, level 4. El mismo bicho. Le doy un ballestazo, me lo cargo. ¿Vale? Ahora saco a la pipa. 2, 3, 4 tiros. A ver. Sale un poco más cara. Y encima con la ballesta no atraigo aquí a todo lo que hay alrededor. Aún como me tenía que haber hecho la escopeta. Pues voy a hacer eso. Voy a coger materiales. Pero eso ya fuera de cámara. Eso ya, tranquilos que... No os voy a tener viéndome como cojo materiales. Para fundir, conseguir hierro y lo básico de comida y tal. Ya me lo hago yo. Y así en el siguiente vídeo directamente vamos a continuar la misión. Para ir allí a... A Deazpi. Pero al menos tener material. Tener con munición. Si eso... Dejo la escopeta hecha. Que creo que sí que me la voy a poder hacer. Porque de esto tengo bastante. De eso también. Y ya probamos. Lo que más me pide es el... Los lingotes de cobre. Ya me la puedo hacer ya, como quien dice. Pero bueno, voy a dejar fundiéndose esto. Y luego cojo cobre. Dejo hecho un montón de cobre. Voy a ver si también... Si cazo un par de ciervos para poder hacerme unos pantalones. Y ya vamos a hacer la misión. Y vamos a... La dungeonesa, que se supone que es. Pues que para eso me dieron la... Lo de la escopeta. Me voy. Ahora, ya está. Sí. Decidido, tío. Venga, chicos. Cuidaros. Os quiero. Espero que hayáis disfrutado del vídeo.